Me estoy enterando ayer, me enteré por los medios, por algunos trascendidos, nadie me comunicó oficialmente que se haya iniciado un trámite de ese tipo. Lo que se objeta es que se habrían utilizado en el juicio, que ahora vamos a recordar un poco de qué se trató, se habrían utilizado pruebas que fueron obtenidas, no sé si de manera ilegal, pero que se refieren a un allanamiento que fue realizado aparentemente sin los permisos necesarios en Córdoba, en una escribanía, y se refieren también a testimonios que supuestamente también fueron presentados y no estaban de alguna manera autorizados. Mire, yo en ese momento no intervenía en la causa, pero avalo absolutamente el trabajo que se hizo. Estaban otros fiscales a cargo de la investigación, el fiscal que estaba a cargo de la investigación pidió una orden de allanamiento al juez de control de esta ciudad, creo que era la doctora Massa. La doctora Massa hizo lugar al pedido de allanamiento, solicitó el allanamiento a Río Tercero, porque las cabañas corresponden a la jurisdicción del tribunal en Río Tercero, el lugar donde estaban las cabañas es ese, y el allanamiento fue diligenciado, que lo llevó personal policial de la brigada de investigaciones de acá de esta ciudad. Cuando llegan a Córdoba, un juez de Córdoba libra la orden de allanamiento y se hizo el allanamiento. Las formalidades precisas no las conozco, pero la orden de allanamiento para ir y secuestrar una documentación en el estudio jurídico de una abogada, fue librado por un juez de Córdoba. Hubo un juicio, el juez no les hizo lugar a estos planteos de supuestos vicios formales que hacían nula la prueba, y fue condenado Sosa. Esa sentencia posteriormente fue recurrida, intervino el tribunal de impugnación penal, vuelven a plantear ciertas irregularidades, no les hacen lugar, confirman la sentencia dictada por el juez de audiencia, continúan recurriendo, va al Superior Tribunal de Justicia, que es la última instancia de la provincia, no le hace lugar a los planteos y confirma la sentencia. Entonces, me parece que, más allá de que cualquiera puede erradicar la denuncia que crea que tiene que hacer contra quien sea este caso contra mí, bueno, hay que ponerla la denuncia en ese contexto de quién es quien aparece denunciando. Sosa tiene una condena por una estafa de ya hace un par de años, por el tema, no me acuerdo, no intervine, por una cuestión de una farmacia, un inmueble donde había una farmacia acá, fue condenado, esa sentencia está firme. Luego tiene la condena esta del tema de las cabañas, y tiene la prisión perpetua por el homicidio tan conocido de que mandó a matar a una persona, que tiene, como ya le decía, la perpetua, y eso también fue confirmado por todas las instancias de la provincia. No tengo conocimiento que Fascina esté atrás de esto, pero de ser así, Fascina precisamente se le rescindió la sustitución que estaba realizando por haber ingresado a varios legajos que estaban vinculados de una u otra manera hasta persona Sosa, y hay una causa penal abierta que se sigue contra él precisamente por este tema. Si está atrás de esto o no, no lo sé, pero si es Fascina, tiene una vinculación con estas causas.